Enrique Martínez y Morales recibió el reconocimiento del Consejo Directivo de los expresidentes del Casino de Saltillo al concluir su gestión al frente del mismo y colocaron su fotografía en el muro de los expresidentes. Jesús Ramos Flores, presidente en funciones, destacó la labor desarrollada por el expresidente y este agradeció el reconocimiento. Todas las sugerencias e ideas que tengan son bienvenidas para nosotros. Y más en esta ocasión que ahora me toca estar dos años en la mesa directiva. Nada más para agradecerles este detalle del desayuno, para colgar la foto de un servidor en esa pared de expresidentes. Un año muy pesado, un año con muchas actividades, un año con muchos compromisos, pero pude o pudimos hacer una labor dentro del casino gracias a la solidaridad y al apoyo que tuve de mi mesa directiva. Entonces yo quiero que este reconocimiento sea para toda la mesa directiva. Algunos están aquí presentes, otros ya no lo están, pero sí fue un trabajo en equipo y gracias a él pudimos sacar adelante el casino. Con la cámara de Gerardo López, para RSG Informo, Eduardo Sarabia.